¡Hola hermanos hermanos! Soy el Agua, este es Celiña Y andamos rellenando Hoy nos trae una nueva reacción, venimos a reaccionar de vuelta a Junior H Esta vez con el chachito Que no sabemos quién es, se llama En París Volvemos hoy con el Junior La verdad que tenemos bastantes canciones ahí anotadas Y pendientes por traer de él porque no han recomendado Muchas sinceramente, esta es una de ellas Es un feat en este caso, con una artista Que hasta el día de hoy no hemos escuchado nunca La verdad es que... Creo recordar, me parece que no Nuevamente el Junior H, artista top la verdad Parece que es también una versión en vivo, vamos a darle Así que bueno, vamos a dejarlo con la reacción, ya saben que si le gusta A nuestros videos, acuérdense de dejar un me gusta que nos ayuda Mucho así Youtube posiciona mejor nuestros videos También suscríbanse si son nuevos, activen la campanita Y nos vemos, no, no nos vemos nada Vamos con la reacción, let's go Ok, ya estamos acá, vamos a ver que onda Junior H El chachito en París El video, la escena digamos, es la misma Es la misma de un tema que escuchamos también De Junior H con Gabito Ballesteros No puedo recordar el nombre, porque ya fue hace bastante Pero también estaba en esas luces atrás Como el mismo puesto en escena Vamos a darle No escucho nada Una morra bailando No, una morra bailando Pará, pará, es que me sorprendí porque No sé por qué no hay audio al principio Sí, sí, y aparte Curioso que hoy empezó solamente el contrabajo Hizo como una intro ahí muy pequeña Y ya arrancó de una con Sin intro como tal, digamos Arrancó de una con una letra En el canam zumbando Y bien agosto andamos O sea, están en vivo, pero hay voces Tipo, tienen coro y demás Escucho armonizaciones por ahí Sí, bueno, no sé si le habrá hecho Puede ser El chachito en este caso Me gusta que ese ha sido un inicio distinto Porque fue un inicio tranquilo Es verdad La guitarra marcando los acordes Y ahora sí O sea, entra todo ahora, ¿no? Claro, hacen la intro ahora, digamos Claro, es como hicieron una pre-intro Hizo un par de versos Tiró ahí un par de melodías Y ahora entró la melodía Tenemos En la intro como tal Un contrabando, una dos cero la creo Las charchetas Las charchetas La tres Bueno, esa es la melodía de la voz Lo que está haciendo ahí Es algo que solo hacese bastante Es verdad De que la melodía tanto musical como lírica Me quedo re-flashado eso Sea similar, ¿no? Tenga un aire Oh, y arranca el chachito Entró el chachito Vamos a ver qué onda con el chachito No lo hemos escuchado nunca No, pero es simple, entre todo Sí El tema de instrumentos Sí, de verdad Ahora creo que sí Entraron las charchetas, por fin Una gana de que entrara en las charchetas, tenía Sí, la necesitaba Necesitaba más ritmo Bueno, aunque el contrabajo También está aportando bastante Tirando Esto es como un estribillo, supongo No sé Igual yo voy a decir también que me llama la atención el título del tema ¿En París? En París Me gusta el nombre Además que nombren a París El PSG Ah, qué bien Tiene este flow de Es como que entre medio del verso hay un pequeño silencio Te aviso, ves Ahí vemos una charcheta, mira Sí Oh Oh Oh, qué dice ¿Qué dice el chachito, boludo? ¿Qué dice el chachito? Tiene una voz Como medio profunda, incluso Sí, sí, sí Oh Mira cómo te la resuelve La loquera La loquera Que viva la loquera El G1H tiene como una cadena de El sad voice Sí, sí, el sad voice Oh No, muy buena Como que en la letra Muy buena esta parte Está siendo como de dos cosas, ¿no? Tipo forrera Pero también un poco como de pensamiento interno Me está gustando mucho Acá arranca también Entra el arreglo de la guitarra El punteo De la docerola Sí Pero la otra guitarra que está a la derecha Hace ritmo, ¿no? Claro Para que la canción no quede vacía en ese sentido Esa parte de la melodía me gusta mucho Porque es como medio descendente ¿Alto? No, 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 no Es medio rápido y para abajo Eso es complicado de tocar Ahí va También la parte esta en la que Está bastante cargado de Hace como el break Punteos y así Bueno, como digo Son pocos sonidos Porque tenés las dos chabachetas Las dos guitarras Y el contrabajo Fin La guitarra particularmente Está haciendo muchas cosas Una bata Versace Y una bolsa vulgar ¿Qué dice? ¿Qué digo? Una bata Versace Una bolsa ¿Qué dice, hermano? No, no, no No me lo puedo creer Aparte con la melodía Y el flow también es god Ahí va Ahí va, boludo Ah, claro Pero yo lo había entendido en París Así de en fiestas En París Yo siempre entendí como París Como el lugar No, no Ya sé el título Pero recién por cómo lo dijo, digo Ah, es verdad Tenemos el amor en París Aparte para O sea, París tendría Tendría acento Pero Vanessa lo dice así Para que quede bien En la canción, ¿no? Por la melodía y el flow De la que usa Don Periñón Che, me está gustando también El chachito Sí Tiene buena voz Distinto, la verdad También se está Está aportando en la canción Si te gusta lo simple Mami, pa' mí No sirves Oh No Si te gusta lo simple Mami, pa' mí no sirves Aparte acá Estuvió O sea, cambió la melodía Sí No, para, para La guitarra decía Pará Vamos de a poco Sí, sí La guitarra decía Sad Boys Y el chachito tiró Para el amor Para el amor No sirvo Mejor sirva No Con mis amigos Grindo No, mira que no es God Las chachetas Sí, están muy piolas Eso es un detalle interesante Que entran nomás Cuando hay voces En las partes de Es verdad En las partes de interludio Quieren que esté bien cargada De esas partes Sí, sí Que no se acabe la feria, viejo No, mira Ahí dejaron de tocar Ya no están más Ahora para la outro En la outro y en interludio Le dan más bola Digamos a la docerola Y a la guitarra Que haga los pompeos Y todo eso Igual no sé cómo Con tan pocos instrumentos Hacen que suene tan completo Dándole su buen lugar A cada uno Es que muchas veces Menos es más Y eso es algo que Este estilo lo sabe Hacer muy bien Porque para qué Agregaría más cosas Si así suena bien Cada uno ya cumple Su función en la canción A mí nunca me va a dejar Sorprender esto del contrabajo No sé cómo hacen La verdad El coso Sí Según lo que he visto Tengo entendido que por ahí Viste que está el toroloche también Sí Son similares con el contrabajo Por lo que bien No sé si será verdad Tipo el toroloche Suele tener las cuerdas Más fueltas Más graves Para que sea más fácil Hacer el Mira Este coso rítmico La percusión El chica Chicoteo París Ahí está la torre La torre Eiffel Así que bueno Se fue la reacción A John Horace Con el chachito En París La verdad Temazo Muy buen ritmo Muy buen flow Na 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 Bueno lo que es Este estilo no Forrero Duro Para llevar O sea llevadero Hacía full Me gustó Muy buena canción Melodías go también Que siempre son muy importantes Gran parte de la canción Tuvo esto no Lo del Na 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 Incluso desde la También la melodía De la guitarra Aunque hubo una Otra parte En la que va a ir Un poco el flow Y la melodía Pero ese es como Me gusta decir Que estas canciones Siempre tienen una melodía Que es como la god De la canción Y la que Por la cual Recordás la canción Digamos Y vos decís ¿Sabés qué canción es en París? Ah sí La que hace Na 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 Es así Y es muy bueno Que sean tan fáciles De diferenciar Y de recordar Porque al fin y al cabo Eso la La hace más peadiza Y literalmente La hacen incluso Más exitosas Así que bueno Eso fue la reacción Esperamos que les haya gustado El video Si fue así Como decimos siempre Acuérdense que pueden dejar Me gusta Que nos ayuda mucho También suscríbanse al canal Activen la campanita Y nos vemos en la próxima reacción Chau chau